Hola televidentes, esta encuesta muestra más puntos críticos. Además del trabajo y la educación, también hablamos de la salud mental. Una amplia población califica su estado como muy regular, precisamente es por la incertidumbre hacia el futuro y por la dificultad de conseguir ayuda. Toda una realidad compleja reveló la encuesta de Juventudes y Territorios. Se muestra cómo esta población tiene dificultades para acceder a oportunidades de educación superior, trabajo y a un buen salario. El 40% sí tienen que salir de la educación por motivos económicos. Y esa es una afectación significativa en los grupos socioeconómicos bajos, pero también en el caso de mujeres y particularmente en las poblaciones étnicas. Se alerta también que el 62% de los jóvenes que sí tienen la oportunidad de un empleo recibe ingresos inferiores a un salario mínimo. Nos damos cuenta de que hay una brecha efectiva que está alienando a las juventudes con pertenencias étnicas del país con respecto al acceso a un trabajo digno o a que su emprendimiento efectivamente no sea simplemente un rebusque. Otro de los temas claves fue la estabilidad emocional. El 18,9% de los jóvenes califica su estado mental como muy regular. La principal razón de preocupación precisamente es la incertidumbre por el futuro y la dificultad para conseguir ayuda. He visto que la salud mental no se convierte en un pilar importante desde los municipios más pequeños. Es obviamente que desde aquí es de las capitales, de las ciudades más principales. Es uno de los temas que las administraciones suelen invertir de más. Pero pues lastimosamente, y es una falencia que hemos visto en el departamento de Meta, tanto a nivel departamental, pero obviamente eso afectó a la municipal. Las entidades que participaron en la elaboración de este estudio enfatizan que hay todo un reto por delante. Los jóvenes necesitan un acceso a educación superior, ya sea técnica, tecnológica, universitaria, pero que sea pertinente, porque resultados de la encuesta nos dicen los jóvenes terminan sus estudios, pero están trabajando en sectores donde ellos realmente no estudiaron. Lo que es una realidad es que los jóvenes mantienen una proyección positiva hacia el futuro sin importar las dificultades, pero es necesario crear alternativas que disminuyan esta crisis. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.